¿Qué tal Iván, José Martínez? Sí, porque sí es cierto que creo que en las últimas jornadas también estamos haciendo muy buenos partidos, pero quizás no estamos teniendo tantos aciertos de cara a gol. Y bueno, sí que creo que el otro día sí se vio reflejado el potencial de equipo que tenemos. Y que al final, la mayoría de las ocasiones que generamos fueron gol y la verdad que muy contentos por ello. ¿Qué le faltaba un poco al equipo? ¿Tener esa eficacia en área contraria? Bueno, quizás más un poco desacierto, ¿no? Porque creo que eficacia sí teníamos, generamos muchas ocasiones, pero quizás materializarlas fuera lo que más nos estaba costando. Y creo que el otro día sí que creo que el equipo ahí en ese aspecto dio un paso adelante y que pudimos conseguir una victoria contundente. Hola, ¿qué tal Iván? Pepe Torrente para la cadena COPE. ¿Cómo están siendo estos primeros días con el nuevo entrenador? ¿Si cambia mucho la forma de afrontar los partidos? ¿Son matices? ¿Cómo está llevando este cambio de inclino en el banquillo? Bueno, la verdad que la dinámica del grupo en sí, la verdad que está siendo bastante buena con el nuevo míster y estamos muy contentos con él, con el trabajo que está haciendo. Y poco a poco adaptándonos a los conceptos que nos da, pero en general sí que ve el equipo muy tranquilo y muy confiado en lo que nos dice. Y en ese sentido, ¿qué es lo que más está incidiendo en estas primeras sesiones de trabajo? Bueno, el día de Cartagena apenas pudo trabajar, pero esta semana que es, digamos, una larga porque jugáis el lunes, ¿qué es lo que más está incidiendo el nuevo entrenador, Óscar Gilzán? Bueno, pues es cierto que, por ejemplo, a los atacantes sí que nos pueden hacer muchas tareas de finalización, nos ayuda bastante porque creo que es un concepto importante luego a la hora de cuando toca la acción en ese partido, pues tenerla más practicada, ¿no? Y bueno, tácticamente creo que las posiciones nos gustan bastante, nos acoplamos bastante bien dentro del grupo y creo que son conceptos que creo que el jugador lo gasta bastante rápido. ¿Y tú cómo estás? Como después de ese gol, no sé si te hacía mucha falta, ¿no? Desde fuera a veces parecía, ¿no? Que cuando fallabas una ocasión te lamentabas muchísimo, como que estabas deseando decir, oye, las estoy teniendo, pues quiero meterlas. No sé si incluso cierta rabia, es decir, ¿ves? Al final la meto. No sé cómo estás tú a nivel personal. Sí, sí, sí. Al final como delantero de... Es que cuando me toca a mí jugar, pues bueno, siempre quiero hacerlo bien, ¿no? Pero claro, es verdad que siempre al punta se le exigen goles, ¿no? Es cierto que sé que doy mucho trabajo para el equipo, pero las sensaciones que te da un gol, pues bueno, al final el delantero siempre lo necesita. Y sobre todo cuando tienes ocasiones claras, como algunas que he tenido que no he hecho gol, pues bueno, sí que te lamentas un poco más. Pero bueno, siempre tienes que seguir y contento por haber marcado otro gol y a ver si puedo seguir sumando. Llega el Eibar a Riazor en un momento no bueno de ellos, de hecho son tres derrotas entre Liga y Copa y dos victorias en las últimas ocho jornadas en Liga. No sé qué Eibar esperas, porque las últimas temporadas sí que estaba muy arriba, de hecho se quedó a nada desde el ascenso, pero este año le está costando un poquito más. Ha habido un gran cambio. No sé qué Eibar te esperas. Bueno, al final, como la mayoría de los equipos, va a ser un equipo muy competitivo, un equipo muy rocoso, muy difícil. Pero bueno, creo que nosotros tenemos nuestras armas para poder ganar el partido. Pero sí es cierto que sabemos que el Eibar al final es un equipo que todo el tiempo no va a estar arriba, ya está cerca, creo que está en playoff ya, pero que va a estar ahí. Y nosotros tenemos que pelear por conseguir esa victoria. El Eibar, muy buenas, Adrián, de la cadena SER. El Eibar, además, que es un equipo que le gusta mucho volcarse en el área, poner muchos centros ahí al corazón del área. Creo que estaréis también preparados para ese asedio que en principio también se puede esperar. Sí, sí, sí. Nosotros estamos preparados para todo, para lo que nos propongan allí en el campo. Pero bueno, sí que sabemos que si se echan muy arriba, al final creo que a la contra podremos pillarlo. Son obras, son cosas que pasan. Aguanta este tiempo, es muy bien. He aguantado, encima se estaba riendo el tío. Yo te he mirado a ti. Venga, dale. Venga, dale. No me leo. Bueno, y cuéntanos del hecho, a ver si hay suerte ahora, de que se juega un lunes, ¿no? ¿Cómo puede influir todo esto? Es una norma de la liga, le ha tocado al Depor. ¿Cómo puede afectar al fútbol, al partido, a la gente que vaya a ir, qué esperas? Bueno, sí que creo que al final es un horario bastante complicado, ¿no? Porque la gente al final es un horario laboral, ¿no? Pero bueno, sí que animo a que los que puedan crear un esfuerzo, que vayan todos a Riazor, porque queremos que sea una olla de presión, ¿no? Que ellos al final son los que nos dan ese impulso que necesitamos, sobre todo en casa. Y bueno, entiendo lo del horario, pero bueno, creo que va a haber, espero que haya un buen ambiente y que todos juntos consigamos la victoria. Hablamos de lo que supuso esa victoria del otro día para el grupo, ¿no? Pero me imagino que lo lleváis intentando toda la temporada, ¿no? El hecho de poder encadenar buenos resultados de forma consecutiva, ¿qué importante puede ser, no?, para ese despertar que queréis. Sí, sí, al final es lo que tú dices, ¿no? Creo que sí que hemos ganado partidos, pero que nos ha costado tener esa dinámica positiva, que nos ha durado quizás muy poco, y bueno, ahora ya llevamos un partido ganado y queremos seguir. Ahora tenemos rivales también de gran entidad, ¿no?, que se enfrentan a nosotros y creo que es un reto muy bonito para poder seguir con la dinámica. Oye, y habéis felicitado ya a Meya, la renovación, la gente toda está contentísima en el deportivismo, ¿cómo está él, cómo están los compañeros, qué se dice ahí dentro? Sí, no, al final estamos muy contentos de que siga varias temporadas con nosotros, creo que es un chico que tiene un potencial increíble, ya lo conocéis la mayoría, todos, y bueno, ahora le tocará un pasillo bien merecido y bueno, espero que él también esté contento, que seguro que lo está, él y su familia y nosotros lo apoyamos a muerte. ¿Dónde está el techo de chavales como él, como Jeremiah? ¿Sabe Dios, no? No sé, porque cada semana al final que pasa a ver la progresión que van teniendo, yo ya desde el año pasado cuando ya llegué, pues ya veía que había un gran potencial, ¿no?, pero sí que es cierto que, bueno, al final le hacía falta ese proceso de madurez en el fútbol profesional y la verdad que se han adaptado súper bien y pues ya habéis visto a Meya y a Jeremay, que son yo creo que de los jugadores más desequilibrantes de la categoría con la edad que tienen y no te puedo decir el techo, pero sí que tiene un futuro muy brillante y ojalá sea aquí durante mucho tiempo. No pinta mal precisamente el futuro del deporte, ¿no?, con chavales como estos, ¿no? No, 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 todo lo contrario, la verdad que creo que se están haciendo las cosas muy bien desde la directiva y bueno, espero que eso siga así y que duren mucho tiempo, como te he dicho, porque creo que son jugadores muy diferenciales y que marcan la diferencia en cada partido. Vale.